Desde que estaba chiquito, de ahí me empezó a gustar el box. La vida te da unos golpes muy fuertes, hay que saber levantarse. Nunca piensa ya en el futuro, ya cuando te pasan las cosas y ahí te das cuenta. Sí, un día cambió mi vida. Era un día normal, así como ahorita, un martes 30 de noviembre. Pues yo estaba desesperado para irme a la secundaria, para que no me cerraba la puerta. Me subí al tren para pasar del otro lado. Y en eso agarré el tren. Y luego después me subí y al momento de bajarme de este lado, me caí. Mi pie cayó en la vía y todo me lo destrozó. Sí, me quedé ahí tirado como más de medio año, sin salir, nada más en mi cama. Mi abuelito pues es como mi papá, yo lo tomo a él como mi papá. De hecho yo le digo papá a él. Papi, le dice así, papi. Nada de lo chiquito lo tengo aquí. Más cuando le paso su accidente, pues me dolió mucho. Nunca se imagina a uno en lo que pueda venir. Me lo llevaba a donde quiera, al BASE, al BOX, a donde quiera, me lo daba conmigo. Mi accidente pues fue a un duro gol, fue. Mi abuelito me decía que ya me alivianara, que ya me levantara de la cama. Cuando mi mamá pidió el apoyo en el CRIP, estaba bien contento yo. Que me habían dicho que ya estaba en el CRIP, ya adentro. A mí el Teletón me ayudó a seguir adelante. Ahorita que estamos empezando, sí, se me hace de 15. Este, pues yo nunca pensé que iba a estar ahí en el CRIP. Cruzas. Fuerte. Tres. Hay muchos ángeles ahí en el Teletón. Aquí en el Teletón me dieron mi prótesis. Pues ya me enseñé a usarla, me enseñé a caminar. Este es un momento de flexión. Empújame. Más derecho. Tráetela. Y no creíamos que fuera así tan, tan, tan bien, bien todo. Ahorita me gusta estar aquí viéndolo, apoyándolo sobre todo. Aquí en esta vida, pues, Dios me dio una segunda oportunidad de vivir. Pues hay que aprovecharla. Tus hombros, tu cabeza. Lo que quería hacer ya era, pues, hacer un poco el mismo de antes. Y pues sí lo logré. Pero no, lo que quería era boxear. ¡Hasta abajo! ¡Gracias! Presentamos a Uriel Acosta ¡Gracias! 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 Era un sueño que yo tenía ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, eso es realidad Cumplí mi meta No, por bien orgulloso de mi hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!